¡Yay! ¿Ves esto? Eh... ¡Shh! Con las trampas... Esa es que la cámara es alguna idea ¡Oh, chica! ¡Yo perreo sola! Perdón, perdón ¡Puedes poner el nombre otra vez! ¡Puedes poner el nombre otra vez! ¡Ah, qué se nos dice! ¡Mario, pero tú bailas de las fiestas! ¡Eh! ¡Puedes poner el nombre otra vez! ¡Mario, pero tú bailas de las fiestas! ¡Eh! ¡Sí! a ver pero para que está esto claro si tenéis esto se estaba liando parda ya me inspiramos por si acaso si ven conmigo anda estoy intentando hacer lo imposible ya me voy aprendiste ya se ha pirado se ha pirado se ha pirado ¿por qué Mario? ¿cuántas plantas va a haber? venga ponemos techo aquí falta otro ha vuelto esto no es para como disimular para cuando la gente entre yo creo que en mojera debería entrar claro claro y ponemos a alguien vendiendo lados ¿no? hablén, hablén habrá un chico claro están giras por aquí de nuevo para ponerlo esto no es un poco grande pero por aquí van a poder entrar bueno si ahora te pones como una ladería pero cuando entres en central aquí nada más entrar ¿eh? a la derecha ¿se vais a agrandar cosas? una si ahí me agranda una pisata ¿cuál? una una sacala yo creo que lo voy a hacer ok ¿Dónde va? Levanto y va a abandonar ¿Qué coño? ¿Va a mí? ¿Qué coño está ahí? Le acabo de hacer un caballito Jaime, Jaime, que no estupidas Intimidad, coño Intimidad Intimidad ¿Qué? Sal de aquí ahora mismo O sea, va, el deportivo que acabo de encontrar morado ¿En serio? Mira Que mismo ahora acabo de encontrar otro deportivo morado Pero... Jaime, que ya te descrito con ese ¡Esto! ¡Esto! ¡Uy! ¡Hostia, Mario! ¡Mira qué plazo deportivo amarillo! ¡Sú puta madre! ¡Ay, no, mira lo plazo deportivo amarillo! ¡Mira, Mario! ¡Mira lo plazo! ¡Fu喔! ¡Soy psiquiando de... ¡Esto es deportivo amarillo! ¡Esta es muy audiencia! ¡No es muy audiencia! ¡Esta es muy audiencia! ¡Esta es muy audiencia! ¡Esta es muy audiencia! ¡Esta es muy audiencia! ¡Guau! ¡No es más audiencia! ¡No es más audiencia! ¡Mira, no! Si no, no tiene un 80% de especial. Vale, mira, vamos a oscurar. Quedamos en la gasolina, en el... Esperamos a oscurar la gasolina. Espera, espera, déjame conducir un momento, Miguel. Cambia, por favor. No, no, por favor. No, no, no. Miguel, Miguel, que quiero hacerle una cosa. No, nada, nada, nada. No, 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 para. No, no, para. No, no, para. No, no, para. No, para. No, no, para. Ahora va en serio. Eh, ahora va en serio. Ponemos los tres coches, Jaime. Pongan siempre. No, no, para. Ven, no, no. Miren, pero la control de ella. Ah, marcado que nos traje caliente. Miren leen el resto de los traves. vamos a buscar más ostia mira que deportivo negro encima de estos camiones siempre hay deportivos Jaime hago encontrar un Lambo hago encontrar un Lambo encima de estos camiones Jaime encima de estos camiones siempre hay un de estos lo que es mi coche no te lo regalo lo dejo aquí que yo encontré otro espera, espera, no sé, es que no, no voy a hacer una foto pero son cuatro hazlo otra vez hazlo otra vez pero a ver, no voy a hacer una foto en este momento Mario se suicidó para no sufrir por su hermano no, 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 no escúchame, el combustible pues échale a la zona sí, ahora estropeamos porque ahora te vas a buscar tú otro coche no, no, no no, no, no quédate quieto que lo tiene combustible no, no, Mario, quédate quieto muy bonito, porfa no, Mario, quédate quieto 10% ¿no? no, 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 no 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 pero con el estilo pagando no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.